Un vistazo de noche a nuestra suite, aquí en el Wingham, Surfers Paradise de Gold Coast. Nuestro armitario. El laundry, el baño, la despensa con la caja de seguridad, el living, el centro multimedia. Y acá, nuestra terraza-balcón, bastante amplia, que bordea nuestro armitario. Estamos en el quinceavo piso del Wingham, Surfers Paradise de Gold Coast. A unos metros de la playa, allí, allí está la playa. Menos de cien metros, no, cien metros, sí. Y a un costado de la torre de Surfers Paradise, que tiene un mirador en el último piso. No sé si se hubiéramos subido en tanto que uno más, uno menos, no tiene importancia. Esta es la calle principal de Surfers Paradise. Ahí están las líneas del tram, por allí corre. Y este es el vistazo. La vista que tiene nuestro apartamento, desde acá. Y donde estaremos por aproximadamente una semana. Desde Gold Coast, en el noreste de Australia, en nuestro treintao día en la Vuelta al Mundo. Ha sido una vez más Eduardo Augusto, Produto Televisión. Los dejamos. Chao.